¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Al baño? Al servicio, sí. ¿Con quién ha venido? Contigo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Sara. Vale, ¿cómo se llama tu chico? Javi. Javi, vale. ¿Estás enamorada? Un poquito. Un poquito, ya. ¿Le gastamos una broma, Sara? Ven, Sara, ven, súbete. Súbete. Sí, que se suba Sara, vamos a hacerle la broma. Sí, Sara. Vale, bueno, escóndete y ahora ven, pues, a ver. No digas nada, Sara, ni respires. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Es que no hay control con nada, Javi. No, tu chica, que se ha pirado. Ha dicho que la han llamado. No, se ha ido a mear, pero por el otro lado. Sube, Javi, un momento. ¿Te importa? ¿Javi? Sí. Escóndete, por si viene. Que no, Javi, que está aquí. Que salga Sara, por favor. Ven aquí, ya que estás aquí. ¿Le quieres decir algo a Javi? ¿A qué tiene la matanza? Vale, vale. ¿Le quieres decir algo? Sí, quería decirle algo. Aprovechando... Vale, tú vete aquí, Sara. Y a la mujer de mi vida, que me diga el mejor móvil. Ahí, acá vemos. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos!